En los predios del Parque José Martí, plaza de la trigésima edición de la Fiesta de las Letras, destaca un espacio singular, entre libros y punto cubano. Cada mañana la sede de la Asociación Hermanos Aiza acoge la simbiosis de la poesía impresa con el verso improvisado, considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Escritores y repentistas comparten aquí sus rimas. Forma parte indisoluble de lo mejor de la cultura cubana. Creo que es un cordón umbilical, es un cuente, es un vaso comunicante, muy interesante, muy enriquecedor, tanto para el poeta improvisador, como para los músicos, como para los escritores. Una iniciativa que se suma al programa de la Feria desde el miércoles 18 y hasta el domingo 22 para honrar desde la literatura cantada a la estrofa nacional. La décima tiene espacio en sus raíces, en la música campesina, pero la feria nos ha dado la oportunidad de hacerla dentro de la música campesina y en otros espacios. Mañana mismo estará el choque de improvisadores, que es repentistas contra raperos. Y es algo que demuestra esto, que la décima puede estar abrazada de todas las manifestaciones. Músicos, experimentados bardos, jóvenes estudiantes comparten con nuevos cultores. Mi alma siente placer y en un momento infinito. Con un público excelente y además con jóvenes, que son simple y llanamente los pinos nuevos. Esa oralidad, esa riqueza del pueblo cubano. Unión de la décima improvisada y la empresa teniendo como pretexto un espacio que propicia la trigésima edición de la Feria, entre libros y punto cubano. Ismario Arcia, Notisur.